Hola, ¿qué tal? Soy Amanda Flores, Miss México Earth 2021. Estoy muy contenta de estar aquí. Hoy vamos a celebrar el 5 de mayo aquí en San Diego, en Balboa Park, con mis amistades de Wilson Such, así como el Día de las Madres. Estoy muy contenta de haber formado parte del grupo International Pai Entry. Un saludo y beso a Damian Galeana, el director del certamen de Miss Earth México. 2021-2022. Gracias por todo tu apoyo, Damian. Y gracias a todo el equipo que estuvo detrás de mí también apoyándome. Estoy muy contenta de haber quedado como primer finalista y con el título Miss Echosphere 2022. Nos veremos en los siguientes eventos. Adiós.